ah ah, era por aquí, por aquí, por aquí ah, era, era el grosso, por aquí ya, ahí está, ahí está te voy a decir una verga a mí ya que está rodeado con un poco igual de espalda la gente la tiene al lado a mí que me están grabando porque soy el coño importado hay que vivir el coño en su madre y hay que ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Maldito! ¡Ay, chera, rajo! ¡Ay, no! ¡Ahí está! ¡Morécita! ¡Morécita, morir! ¡Oye, chico, morir! J sooner Alrighty Oye y el chico cordero J J HA HA HAHA